Para hacer las gelatinas voy a necesitar un colorante verde, un sobre de gelatina sabor leche condensada Aquí ya tenía dos tazas de agua caliente, agregué la gelatina, disolví muy muy bien Fui agregando el color que les comento que no era el color que yo quería Este es un verde aguacate, así se llama, lo compro en Hobby Lobby Y el color me encanta, pero honestamente no era el color que quería Aquí les dejo mi error, ustedes saben que nunca corto eso por lo mismo Para que vean que no todo sale perfecto Este fondant lo compro en Hobby Lobby, es entre amarillito y doradito Me encanta el color porque eso también me evita que lo tenga que pintar yo Pero como pueden ver no es tan tan dorado, pero si era el color que yo quería A mucha gente no le gusta este fondant porque se le hace como muy pegajoso Se pueden poner un poquito de maicena en las manos o al fondant Para que sea un poquito más manejable y más durito, a mi en lo personal si me gusta Este chocolate es el que voy a estar utilizando Y este pigmento verde de la marca Chef Master que me encanta Es el verde que yo quería exactamente para la gelatina Pero como les digo me equivoqué y agarré un verde aguacate Aquí voy agregando el colorante que me encanta porque no es muy caro a comparación de otros Y de verdad que también está muy muy pigmentado Solamente voy a hacer poquitos postres porque como saben es una fiesta muy chiquita Y agrego una gotita de chocolate para poder insertar el palito Muy importante dejar secar antes de meter el Rice Crispy y el bombón al chocolate Porque si no por eso se caen Ya saben el procedimiento de las Oreos se lo he puesto en varios videos Que también les voy a dejar los links aquí en la cajita de información Por si gustan pasar a verlos Pero aquí de rapidito se los pongo Y pues miren aquí estoy haciendo los pretzels El mismo procedimiento de siempre Y también los bombones Mientras también puse a cuajar la gelatina obviamente Aquí de fondo estamos poniendo unos manteles en color verde Porque tal cual dice el título Va a ser una decoración súper sencilla Que todos podemos hacer Ahorita lo van a ver en el transcurso del video Aquí tengo listo ya mi vaporizador Para desarrugar mi manta Recuerdan que en mis primeros videos yo les comenté Que no la podía planchar porque se ven el color Así que miren me compré mi vaporizador Se le quitan todas las arrugas Aparte que el material de las mantas han cambiado mucho Ya es más suave, más manejable Entonces eso facilita también mucho el trabajo También ya casi tengo listo el video De cómo hacer nuestras propias bases Porque no le hemos perdido nada Al contrario son muy útiles, muy fáciles de hacer Pero principalmente de guardar Aquí tengo todos los globos que venían en la guirnalda Que ordené en Amazon y unos cuantos extra Que yo ya tenía y que sí voy a utilizar Y pues miren ya pusimos en su lugar Donde queremos los globos, la manta y todo Y los sujeté con estas pinzitas Que también les voy a dejar el link Esas las compré en Home Depot Y pues miren Sencillo desde el punto Que no calibre los globos Por lo mismo, o sea que sea súper sencillo Desde que empezamos a hacer la decoración No los calibre Comenzamos también haciendo los tríos Así de diferentes tamaños No hay problema, de diferente color Como ustedes gusten hacerlo Pero esta es la manera que nosotros decidimos hacerlo Para como vieron en el título O sea que sea sencillo Porque de repente hago otras cosas Como calibrar los globos Y no falta quien me diga Lore, es que yo no me gusta No tengo paciencia Entonces esta decoración es para ustedes Aquí con el hilo que siempre uso Comenzamos poniendo los tríos Pero sin jalar tanto el hilo Porque si lo jalamos Se va apretando demasiado la guirnalda Los globos Que de hecho van perdiendo su forma Y cada vez se hace menos manejable Y van tomando una forma pues que no O sea se van como doblando Entonces es muy importante no hacer eso Precisamente por eso se los menciono Porque como queremos la decoración Obviamente tienen que ir bien sujetados Pero sin estar apretando tanto el hilo Para tener esa manejabilidad A la hora de estarlos acomodando Como pueden ver aquí La guirnalda está manejable Están bien sujetos Pero están aguaditos Porque si no estuviera muy muy dura Este la guirnalda Y de hecho no podríamos ni doblarla A eso me refería A la hora que les comenté Que no tenemos que apretar Tanto tanto el hilo Porque así vamos acomodando A como vamos queriendo Pero sin necesidad también De que se nos vayan a tronar los globos Como pueden ver La cantidad de globos Que traía la guirnalda No son suficientes Para que diera toda la vuelta Pero aprovechando Que yo quería ponerle Su número 12 a mi niño Este aproveché ese huequito Y ahí le metí los globos Estos globos verdes Son de Party City Hice cuatro cuartetos Para poderle poner En la parte de arriba Los globos Estos globos ya vienen Con la guirnalda De la copa Trae unos balones Y por eso siempre es importante También tener una cinta doble O las bolitas de pegamento Que les he mostrado En otros videos Les voy a dejar el link En la cajita de información De esas bolitas de pegamento Pero yo siempre tengo Esta cinta doble a la mano Porque me es muy útil Y pues miren Este fue el resultado A mi me encantó Mi niño fue el que sugirió Que pusiéramos los balones Así como en cuatro esquinas Porque él quería que simularamos Como las porterías Que hay que traen los huecos Como para practicar Donde meter el gol Y a los lados Este del número 12 Solamente puse Dos cuartetos De globos transparentes Y la verdad El resultado me encantó Porque como les mencioné Es una decoración Muy sencilla No utilice Abrillantador Ni spray Nada No utilice Globos extras Que de hecho Mucha gente me dice Yo no tengo paciencia Me da miedo Este estar Este Pues manejar los globos Estarlos apretando Para hacer cuartetos O simplemente No se la quieren complicar Pues esta decoración Súper sencilla Es la que ustedes Tienen que hacer Así sin tantas complicaciones Aquí ya vamos a poner El mantel de la mesa Y la falda Recuerdan también Que en mis primeros videos Cuando ponía la falta Siempre le faltaba Siempre venía mucho más corta Pues déjenme decirles Que ahorita De un tiempo para acá Paris City ya hizo Las faldas más largas De hecho Da la vuelta completa Y le sobra Ahí ya es opcional Si ustedes la quieren dejar O la quieren cortar Yo la dejo Porque no me estorba En nada Solamente les quería Dejar este dato aquí Que les digo Que esa idea De que la falda Este más larga Me ha encantado Tienen el mismo precio O sea no ha cambiado En nada Y ya tienen Dos marcas diferentes Como la marca Que es de Paris City Y la anterior Que yo compraba Pero las dos Traen la misma medida También déjenme Les digo Que las faldas Se pueden reciclar Aquí más adelantito Del video Les voy a dejar La idea De cómo reciclarla Yo al principio Las tiraba Hasta que encontré La forma de cómo hacerlo Y este Pues ya no hay pierde Ya no perdemos nada Como les digo Si las seguimos En un futuro Utilizando Pues ya no vamos A tener la necesidad De comprarlas Porque no quedan Maltratadas Solamente les digo Se reciclan Se doblan Se guardan Muy muy bien Y se pueden seguir Utilizando Este fue el resultado final Al cumpleañero Le encantó También así quedaron Los postres Poquitos Sencillos Pero la idea De que tengan La bufanda El zapato Y todo El quedó encantado Ya saben No olviden Suscribirse A mi canal Denle like Compartan Comenten Espero que les haya gustado Y pues nos vemos Hasta el próximo video Adiós